Zapatito blanco, zapatito azul, a ver pues dilo tome. Superman, Superman, why, oh, way, don't come back to the U, S, A. Ah, Shaleen, ok, Shaleen, tú tienes que contar, ok? Wait, what? Ok, todos, todos, no se vale a esconder en el garage, nada más aquí abajo y arriba, ok, one, two. Yo no me voy a esconder aquí. A ver, encuentra a papi, papi, ¿Qué? No, no, jele. ¿No está? No. Búscalo bien. Búscalo bien. No, no, no. ¡Búscalo. ¡Búscalo! mía. No, déjala que ella la busque, a ver, que ella la busque. Mía. Es que está bien chiquita, donde quiera se puede esconder. Mía, te toca contar a ti mía. Ah, ok, pues a ver, a ver, vamos a contar otra vez. Ok, yo me voy a esconder aquí en el baño. ¿Quién me voy a esconder? Ya la vi. Ah, ahora si no me pudiese espantar, porque todas las tiempes yo me voy a esconder. Ok, ¿quién le toca hoy? ¿Quién le toca ahora? No. No, mira, mira, mira. Ok, mira, mira, mira. Ángelé. ¿Cómo tú? ¿Qué? ¿Cómo tú? 13, 14 Venimos a recargar en el día Las niñas no ¿De qué pediste, Mía? ¿De qué pediste? Ay, mi amor Yo pedí ¿De mi corazón? Yo creo que pediste de cookies and cream No, ese es Lucky Charm Oh, Lucky Charm, órale Yo pensé que ese era tuyo No, Christmas, yo no pedí eso Yo pedí Lucky Charm Vamos a jugar, a ver quién gana A ver quién gana Ay, cuál tramposo ¿A quién va la mami o a papi? A ver, ¿quién va ganando? ¿Le vas a enseñar tú, mi amor? A ver, Selena, a ver, enseñame, enseñame Y por aquí, ¿quién va ganando? Me ganando ¿Tú vas ganando? Oh, llevas uno Cero, ok Dale, 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 dale Esta va a ser mi crema Yo la pedí de fresas con bananas Este es para Sherlyn Wow, Sherlyn Mira, mamá Tú y tú y yo Ay, Sherlyn Mami De nada, mi amor Este es el de Mia Dice que pidió de él ¿Cuál me dijo? Dice que me dijo de qué pidió Yo pensé que esto era divertido Pero dice la muchacha Que sí, está difícil hacerlo Al principio, pues, yo pienso ya Ya, ok, ya se acostumbra Esta es mi parte favorita Miren Qué satisfactorio Ya salía una llorando allá A ver, vamos a ver ¿Quién estaba llorando? ¿Quién estaba llorando? Mira Porque puso sus manos por ganar ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, pobrecita! Gracias Y este es el de Mia Ay, qué rico Gracias ¡Mia! ¡Mia! ¿Qué es mami? Sí, mi amor Sí, mala ¡Katy! ¡Katy! Gracias, mami ¿Está rico? Ay Este se ve bien rico Parece a los helados Las cubitos de vainilla De allá de México Pero es de banana Siéntate, mi amor Ándale Siéntate ahí con chelín Ok, pues Fíjense las jugadas Que se hace mi mami ¡Yo! ¡Yo! D D Gracias.